En mi cofre vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó por el camino. Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegría, que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto. No puedo soportar más mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto. No puedo soportar más mi careta, ante el mundo estoy riendo, pero dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, 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 payaso.